Y lo que beben, y lo que beben. ¿No es para llevarse en una carroza? ¿Eh? ¿Y para darle de beber y de comer a tanta gente? Yo nunca me imaginé que este mafioso, curtido en mil reyeltas callejeras y en apariencia duro, despiadado, se iba a sentir tan emocionado al ver que tantos amigos lo acompañaban en una noche tan especial como esta. Una noche de fiesta que ha tenido lugar por culpa de más de 400 secuaces de mi familia corista con los que he compartido estos 33 años. Una noche recuerdo de tiroteos con más de 700 clanes de otras familias con los que nos hemos enfrentado. Más de 300 disparos con tango y otros tantos con cublé. Una noche en la que este padrino recuerda las más de 30 presentaciones en sociedad de nuestros muchos hijos carnavalescos. De las muchas noches que he tenido que camuflarme con disfraces y maquillajes extravagantes para no parecer tan malvado como soy. Noches y noches en las que he tenido que aparentar la espera del veredicto de un jurado puesto por mí cuando yo ya sabía la decisión de estos juicios. ¿Cuántas noches de disimulo, de invitar a copa, de mentir a todos, de parecer bueno cuando no lo era? ¿Cuántas noches de aparentar que lo que decían a mis espaldas no me dolía porque el padrino siempre tiene que ser duro? Esta es la vida de un auténtico mafioso de Cádiz. Pero todo merece la pena cuando llegan estos momentos de felicidad a tu vida y tienes fuerza y buena compañía para disfrutarlo. Una fiesta como esta, con tantos amigos e invitados, solo se puede organizar con el trabajo de mucha gente y la buena voluntad de los que están a tu lado. De la gente que te quiere y de la gente que aunque no te quiera, por lo menos comparte contigo las mismas pasiones. Hoy me siento rico, rico por mi familia de verdad, rico por mi familia corista, rico por la grandeza de mis rivales, pero rico sobre todo por haber nacido en Cádiz, la mejor tierra del mundo. No hay mayor riqueza que ser feliz con lo que se tiene, sea mucho o poco. Y lo mío, ya lo veis, es mucho siendo de la tacita de plata. En el siglo pasado, allá por el año 78, viendo en el Gran Teatro Falla la actuación de la familia de los dedócratas, este entonces joven mafioso decidió que su vida iría por el mismo camino. De tango en tango, de escenario en escenario y de carroza en carroza. Dos maestros de la música de Cádiz tuvieron la culpa. Uno aquí presente, don Antonio García, y el otro que ya no está con nosotros, el maestro Escobar, me enseñaron cómo había que hacer las cosas de manera valiente y digna, con afición, con clase, con afinación y buscando tu propio camino. A esas ganas se fueron sumando otros matones de la copla con la que formamos esta gran familia. Encerrándonos en nuestra guarida durante miles de horas, aprendimos a tener puntería y a dar los tiros de manera certera. Algunas veces lo hemos conseguido y otras muchas no. Las peleas son así, hoy ganas y mañana pierdes, y hoy pierdes también. Pero eso se aprende con los años. Y en esas peleas, algunos familiares quedaron en el camino y otros por cosas de la vida cambiaron de familia y ahora son nuestros rivales. Algunos de ellos hoy están aquí y esa generosidad los hace más grandes. Muchos viajes inolvidables llevando a Cádiz por bandera, muchas noches de diversión y también algunas de malos ratos. Copas y coplas, hasta jartazno, piropos a mujeres bonitas, tiros envenenados a políticos, algún que otro borderío, letras hasta más no poder a nuestra tierra. Muchas vivencias que en el futuro repetiremos, aunque seamos mayores. Gracias a Dios, muchos de nuestros hijos hoy están con nosotros compartiendo nuestras pasiones y su fuerza y su sangre nueva se nota. Quizás esa sea la mejor prueba de que no somos tan malos como algunos piensan. La herencia que les dejaremos será la del tango y el cariño sin límites a Cádiz. Aunque se va haciendo tarde y este padrino, dada su avanzada edad, va teniendo ganas de retirarse a su casa, que nadie piense que esto termina aquí. Esta fiesta va a seguir mientras que mis invitados quieran seguir divirtiéndose, porque la noche es joven. Hoy, a este padrino le han hecho infinidad de regalos que le han llenado de satisfacción. La alegría de estar con mi familia y mis amigos, la presencia de mis invitados y, cómo no, la sorpresa que me han llevado con artistas que han querido obsequiarme su arte. Una banda maravillosa, como la banda del Maestro Tejera, grande entre las grandes dirigida por don Manuel Hidalgo. La actuación inesperada de mis amigos del alma, los cantores de Hispali y la generosidad de tantas voces y orquestas del mundo del coro. Sin ellos, esta fiesta no hubiera sido lo mismo. Pero la noche grande de esta familia corista no tendría sentido si no le dedicáramos un momento muy especial a un amigo que hace diez años nos abandonó, aunque ni un solo instante se ha alejado de nuestras vidas. Pocas personas han reflejado el sentimiento, la dignidad y la grandeza de Andalucía en sus coplas como él lo hizo. Era un artista al que el público no solo iba para escucharlo, sino para respetarlo. Eso muy pocos lo consiguen. Se machó hace diez años y parece que fue ayer. Carlos Cano nació en Granada, pero decidió por voluntad propia hacerse también gaditano. Porque los gaditanos, como dice nuestro amigo Antonio Burgo, nacen donde les sale de los mismos cojones. Durante más de diez años tuvimos el honor de ser su coro al igual que el coro de la Salle Viña. Recorrimos media España disfrutando de su música y de su compañía. Nos enseñó el camino de la dignidad de los artistas y nos dejó coplas aún vivas que no se separan de nuestras vidas. En la fiesta de este padrino no podía faltar un casi himno de nuestra tierra que seguimos sintiendo como nuestro, como de nuestra familia. Y haciéndonos el mayor de los honores, mis invitados más especiales. En mi casa y en mi fiesta, la familia de Carlos Cano, su mujer Alicia, su hija Marta y Paloma, y su amigo del alma Raúl Alcover. Por favor, el mayor de los aplausos para ellos y para Carlos Cano. Gracias por venir. Y para cantar las habaneras, nada más y nada menos que la familia del carnaval, de la familia de la madrugada, don Antonio Carlos Moreno, Antonio Carlos para todo el mundo, y de la nuestra, don José Manuel Sampaña Sampi, dos de las mejores voces que tiene Cádiz y el carnaval y que lo llevan por bandera por el mundo entero. Gracias de corazón por poderos acompañar. Quien se sepa la letra, que nos acompañe. Y quien no, que la siga en las pantallas. Todos a cantar uno de los himnos de Cádiz. Julio. Ahí. De quien te conozco. Desde que estuve, niña en La Habana, no se me puede olvidar, tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bajo lejos de aquellas bocas a ti le llaman, a ti le llaman, a ti le llaman, a ti le llaman. Había coches de caballo, tierra por mayo, sonaban por la Alameda, por puerta a tierra, y me trajían, no hay tierra mía, desde mi Cádiz, el mismo gozó. El son de los puertos, dulpor de guayaba, calabazas muertos, aún pregunto a quién me lo cantaba. Que tengo un amor lavada, que el otro en Andalucía, de mi pueblo, mi vieja mía, acercándome a la boteada, que aparece un mi ventana, de la pala y colombia, un tocar y dar la peclada, la viña y el vencidero, y verán que el mensarelo, se alcanza la manera, de quitar una pala y caer, y tomar el grito, que hay el chaval, de compras a verlo. ¡Gracias! 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 Verán que tengo mi alma en la vanas, no se me puede olvidar, canto un tango y es una manera, La misma manera, tan dulce y agrada y el mismo compás. Por la parte del Caribe, y así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores. A una muchacha o a una ciudad. Y yo, Cadi, te dedico y te lo explico. ¿Por qué te cantó este tango que sabe a mango? De esta manera, de esta manera. De miriñata y de carnaval. Son de chirigota, sabor de velaza. Guantanamo y Rota. Que de los gatos y los colos la pasas. Que te encontramos la vara. Que de los buenas pavocías. Con el mismo castillo que camina. Más cerca de la partidada. Que aparece en mi ventana. De la barra colombiana. Con la vida que apretara. La vida y el venturero. Liberar el ensarelo. Se a cantar la manera repito. La barra cae con la negrita. Trae en la barra con el marzarelo. Se a cantar la manera repito. La barra cae con la negrita. Trae en la barra con el marzarelo. La barra cae con el marzarelo. ¡Gracias!